Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niña, no tenías miedo. ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis. ¿Simón? ¿Cariño? ¡Simón! ¡No, no! ¡No! Simón no está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa? ¡No! ¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oí, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea. Entonces verá. No me podéis ver quedándole. Déjame quedarme. Dos días. Solo. Dos días. Dos días.